Bien amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Cristóbal Marte, artífice y jefe de la selección nacional de voleibol femenino a propósito de la decimoquinta copa panamericana de voleibol femenino en Santo Domingo, República Dominicana. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Saludando a Cossiri Rodríguez que me está saludando en la puerta, la quiero mucho. Mírala ahí a Cossiri, veterana de mil batallas, nunca se me olvide ese último bloqueo que ella le metió a Cuba por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2003 y salió corriendo como una loca y atrás de ella yo, dime que es lo que hay de nuevo. Bueno Cristóbal, otra victoria más para el equipo dominicano, 2 y 0 se encuentran mañana. Lo importante es llegar invicto, acomode el lugar, mañana tengo un compromiso frente a Colombia, luego viene Canadá y el partido esperado por todos, Puerto Rico. Esa rivalidad que es una rivalidad sana entre dos países hermanos que se quieren mucho, somos diría yo alas de una misma águila y nada, hay una rivalidad deportiva casi todos los deportes, igual en el béisbol, igual en el balonceto, ya acaban de ganar el centro basque, Dominicana quedó tercero, vamos a ver lo que pasa aquí. Pues lo ideal es llegar a la final del grupo invicto para pasar directo a la semifinal y descansar un poco, nos tocaría un día de descanso y prepararnos más mejor y entonces ahí bueno pues esperar a ver la gente del cruce de los equipos que van a cruzarse en cuarto de finales, que es el segundo de cada grupo con el tercero del grupo puesto en cuarto de finales, a ver qué pasa. Brenda Castillo nuevamente es electa la mejor libero del mundo por tercera ocasión consecutiva, ¿qué opinión le merece esa elección al respecto? Bueno, ella como persona tiene una habilidad natural, yo diría que como ella misma lo dice, ella es una persona que ha sido bendecida por Dios, lo de ella es natural, es un fenómeno natural, independientemente de que cuando ella llegó aquí ella tuvo la orientación inicial de la primera libero olímpico que tuvimos, que era del grupo precisamente de Cusiria en aquella época, Evelyn Carrera, no sé si ustedes recuerdan, y que está en México como entrenadora en estos momentos, está contratada en México como entrenadora y ella tuvo esas orientaciones de ella y nada, Brenda ha sido una atleta consagrada, son muchas horas de entrenamiento, ustedes vieron ahí como trabajó hoy, salía de donde nadie esperaba que iba a salir, defendía donde nadie esperaba que iba a defender, levantaba donde nadie esperaba que iba a levantar, y eso ayudó mucho al equipo dominicano, especialmente en el tercer C, donde el director técnico Marco Kieck hizo un cambio y tenía en cancha cinco jugadoras del banco, ¿no es verdad? Es decir, prácticamente el segundo equipo, aquí no se sabe quién es el primer ni el segundo equipo, el equipo es el equipo, y el equipo son las 14 jugadoras, y entonces esas 14 jugadoras jugaron estupendamente bien el día de hoy, al principio tuviste que hubo que hacer algunos ajustes en el primer C, la recesión no nos funcionó como esperábamos, pero después el equipo estaba bien, bien sincronizado, y Brenda es parte clave, todas son partes claves, pero lo de Brenda Castillo es extraordinario, igual, si tú recordarás, acabamos de llegar del Gran Premio Mundial, donde ganamos el grupo 2, medalla de oro, y el alibero que andaba ahí era Winifred Fernández de Santiago, que lo hizo muy bien, y que jovencita, lo que tienen son 20 años, 4 años menos, todavía le quedan 4 años para llegar donde está Brenda, así que tiene bastante tiempo, y también, como digo yo, el balance y la paz del equipo, calladita, nadie le pone atención, nadie la toma en cuenta, pero ese es el trabajo que va a leer, esa paz que ella le lleva a toda la jugadora, esa seguridad cuando ella te engancha, que ella le lleva a todo el mundo, y esa tranquilidad, y me refiero a Ana Yurkira Binés Estefan, de Samaná, esa muchacha para mí tiene un servicio flotado, extraordinario, una persona bella, una bella persona, oye, me son muchas características positivas, de todas, pero estoy hablando específicamente de lo que me preguntaste. Situación con Candida Arias, supimos que fue recientemente operada, y que la operación tuvo que ser costeada por usted mismo, ya que el seguro lamentablemente no cubrió esa parte, en el futuro se estimaría que vaya a otro seguro para que no vuelva a ocurrir este tipo de problemas. Cuando yo llegué del mundial, llegué muy molesto, estoy hablando en el 2015, cuando llegué del mundial en septiembre de Puerto Rico, llegué muy molesto, y me disparé, y dije lo que pensaba, y expresé mi molestia ante la opinión pública y la colectividad deportiva nacional en el aeropuerto. Después de eso yo reconocí que no era el lugar, no era el momento y no era la forma, entonces yo prefiero no hablar de eso, porque cada vez que yo hablo, yo me siento cohibido, yo quisiera decir muchísimas cosas, pero si yo digo aquí, por este medio, por Pío Deporte, todo lo que yo tengo, todo lo que yo siento y que quiero decir, me voy a buscar problemas. Entonces, ¿para qué buscarme problemas? Ya se resolvió, hay un seguro muy bueno que se llama SRL-SMH, yo te invito a ti a que te afile a ese seguro, SRL, escritor, Marte, Jofi, CMH, un seguro extraordinario, muy bueno, por cierto, y ahí están los resultados, cándida la operamos, salió bien, lo importante, los médicos están satisfechos con su recuperación, ya le quitaron la grapa, está sequecita, no hay pus, no hay infección, gracias a Dios, a la Virgen de la Altagracia, está protegida, quedó muy bien, yo me alegro muchísimo, fui con Luisín Mejía, Luisín me pidió, ese siempre lo apoya, que lo llevara a su casa, y yo cogí con Luisín para Yaguate, el esposo de Luisín, el presidente del Comité Olímpico, ¿quién te habla? Y Luisín, cogimos para Yaguate, y allá fuimos a Yaguate, allá nos esperaron con unos jugos de mango, porque hay muchos mangos en el patio, y nos sentamos ahí, nos pasamos una tarde con cándida, haciendo chistes, hablando, después la mamá sacó todas las medallas que ella ha ganado desde chiquita, y comenzamos esa historia de todas las medallas que ella ganó en la categoría, te recuerdas de esta época, te recuerdas de aquella, y la pasamos bien, y ella se va a recuperar, déjame decirte una cosa, después de lograr lo que hemos logrado con la China, aquí puede pasar cualquier cosa, óyeme, cualquier cosa puede pasar, porque nadie pensaba, y todo el mundo me decía, tú estás perdiendo tu tiempo, tú estás perdiendo tu dinero, que la China iba a volver a jugar en la forma que está jugando, o que iba a volver a jugar, y la China está igual o mejor que antes, y óyeme, fueron tres operaciones, tres operaciones, inclusive, nosotros pensamos, antes de terminar este evento, le vamos a entregar un reconocimiento, ya yo anuncié hoy, al doctor Julio Echavarría, el peruano, que la operó de emergencia, y que lo único que tuve que pagar fue cuando, allá en Perú, que ella tuvo que esperar cuatro días para que llegara la barra de titanio, que se le insertó en su pierna, desde Canadá, que es donde la venden, fue lo único que tuve que pagar, el señor no me cobró ni la clínica, la operó en su propia clínica, ese que anda ahí, tiene su propia clínica, así como tú lo ves, y a él le gusta el deporte, la operó en su propia clínica, y cuando fui a pagar, se molestó conmigo, no me aceptó que pagara, solamente lo de la barra, porque era en dólar y era fuera del país, óyeme, eso hay que agradecerlo, y yo creo que es el mejor momento que este para agradecerlo, y voy a poner a la misma China que le entregue el reconocimiento. Entonces, después de lo de la China, cualquier cosa es posible, y eso es seguro, bueno, el día que las autoridades deportivas gubernamentales consideren oportuno para no pelear, consideren oportuno, consideren conveniente, consideren correcto, consideren todo lo que tú quieras, con flores, rosas y sin espinas, antes había un programa que decía, rosas y espinas, ¿te recuerdas? Entonces, sin espinas, bueno, pues cuando ellos lo consideren oportuno, conveniente, y lo que ellos quieran, entregarán un seguro adecuado para el atleta dominicano, porque no son solamente las del bolivor, que quede claro, porque no vayan a pensar que es un problema dirigido al bolivor, no, y no es de ahora, ustedes recordarán, ella que está ahí, lo que pasó con Cosiris Rodríguez, o se le olvidó, no, no, entonces, entonces, pero usted, pero ahí también funcionó en parte, ese RLSMH y resolvió, y ya, porque es que, si tú tienes, mira, un carro público, o un taxi, andar en la calle sin un seguro es un peligro, porque lo que más le puede pasar a un carro público o un taxi, es que choque, porque está en la calle las 24 horas, entonces tiene que tener un seguro, un atleta está brincando, atacando, tiene que, todo el tiempo dando brinco, lo más seguro que se le dobla un tobillo, sufre una lesión en una rodilla, se le daña un hombro, una muñeca, o lo que sea, entonces, tienen que tener un seguro, entonces es insólito, es insólito, que un atleta en la República Dominicana no cuente con un seguro adecuado, pero no voy a pelear, yo estoy feliz, como una lombriz, no voy a pelear, porque si comienzo a pelear, es decir todo lo que pienso, me voy a buscar problemas, y para qué buscarme problemas, me va a dañar la felicidad, estoy feliz, estoy muy contento con el equipo, estoy contento, muy contento y agradecido del presidente de la República, estoy feliz por el apoyo que el pueblo dominicano le ha dado a las muchachas, yo me siento como una de ellas, cuando yo veo que ese público se para, y las aplaude, las goza, se tiran fotos, yo me quedo admirado, es increíble, es increíble lo que el país sigue y quiere a esas muchachas, se han convertido en un símbolo nacional, yo creo que la reina del Caribe es una marca país, es una marca país. Ya por último, don Cristóbal, un mensaje que le quiero dejar a la fanática dominicana del voleibol, que en especial siempre está apujando por las reinas del Caribe. Bueno, todo el mundo espera, yo no sé, pero todo el mundo espera el día 6, ese día 6 va a ser un día histórico en este país, que vengan al Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Arias Neco, el día 6, a ver ese partido a las 8 de la noche, República Dominicana versus Puerto Rico, el partido esperado del Clásico del Caribe, porque así le llaman, el Clásico del Caribe. ¿No es verdad? Entonces vamos a ver el resultado de ese Clásico del Caribe, a ver qué pasa. ¿No es verdad? Vamos a ver qué sucede el día 6. Yo confío en mi reina del Caribe. Muchísimas gracias, don Cristóbal, y suerte. Gracias a ustedes, gracias. Y un recuerdo a Pío, Pío Santana, está picando bien el hombre, ¿no es verdad? Tiene un buen programa de televisión. Y está bien, está bien eso, yo lo veo bien, lo veo bien, cómo no. Las palabras de Cristóbal Marte, artífice de la Selección Nacional de Voleibol Femenino para Pío Deporte. Y sin pelear.